Bienvenidos a la semana de Ingenio TV y estas son las recomendaciones. Comer es uno de los placeres de la vida y en la clase de Ciencias 3 hablaremos de la alimentación en las diferentes culturas. ¿No se te antoja? Vamos a ver. Hay platillos que tradicionalmente no pueden faltar en nuestras comidas diarias. ¿Qué beneficios nutrimentales y energéticos aportan el chile y el frijol? Cuando se quiere, se puede. Y un ejemplo es Punto de Encuentro, un programa de linea que nos muestra casos de éxito de gente como tú y como yo que nos gusta aprender. Y recuérdalo, nunca es tarde. Soy de la comunidad de Tepepa. La comunidad de Tepepa se ubica en el municipio de Acasuchiclán, Hidalgo. Soy asesor bilingüe en Águac y me gusta mi trabajo. El conocimiento se manifiesta de muchas maneras, inclusive en forma de oveja. Sí, de Oveja Eléctrica. Un programa que nos acerca al pensamiento y a la ciencia. ¿Quieres verlo? Bienvenidos a La Oveja Eléctrica, un espacio que explora la cultura abierta de la ciencia y el pensamiento. Hay muchos dolores incomprendidos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de la migraña. Uno de los dolores de cabeza que podríamos sufrir. Esto fue solo una probadita de la Semana de Ingenio TV. Programas culturales y educativos para todos. Síguenos en www.televisioneducativa.gov.mx y dale like a nuestra página de Facebook. Nos vemos pronto. ¡Gracias!